Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Sea bendito el nombre del Señor San Mateo capítulo 9 Verso 16 Y el verso número 17 Vamos a leer allí La poderosa palabra de nuestro Dios Y lo hacemos con la gloriosa bendición Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Escritura dice Nadie pone remiendo de paño nuevo En vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera Los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo En odres nuevos Y lo uno y lo otro Se conservan Juntamente Cuanto bendicen el nombre del Señor Quiero hablar la palabra del Señor Bajo el tema Una voz de alerta En un año de rectitud Una voz de alerta En un año de rectitud Cuantos alaban al Señor En este día Vamos a pedir al Señor Que nos bendiga en esta hora Por medio de su palabra Que su palabra Trabaje Y sea el Señor Bendiciendo nuestras vidas Por medio de su santa Y preciosa palabra Padre que estás en los cielos Hoy te bendecimos Oh Dios Y te damos toda la gloria Y toda la honra Que solo tú mereces Tú eres digno Señor De ser glorificado Digno eres De ser adorado Gracias te damos Oh Dios Gracias Gracias te damos Dios mío Por tu amor Y por tu misericordia Gracias en esta hora Porque tú nos das El privilegio De estar en este lugar Para alabarte Y para adorarte Señor He aquí ahora El momento De exponer tu palabra Danos Señor En este día La palabra Que cada uno De nosotros necesitamos Tú sabes Cuanto necesitamos De ti Danos Señor En esta hora La gracia Dame la sabiduría Dame la unción De tu Espíritu Santo Para hablar Tu palabra Ahora Ayúdame Señor Pon en mí La palabra Que este pueblo Debe recibir En esta hora Padre en el nombre Glorioso de Jesús Te suplico Que tomes este ambiente Que envuelvas Este lugar Que nos bendigas Ahora Que te muevas En medio nuestro Y tú recibirás La honra La gloria El honor Y el reconocimiento Por los siglos De los siglos Aleluya Bendito el nombre De Jesús Cuantos pueden dar Gloria a Dios Hermanos Cuantos pueden dar Gloria a Dios Pueden sentarse Bendito el nombre Del Señor Para siempre Como les dije Vamos a considerar La palabra de Dios Bajo el tema Una voz de alerta En un año De rectitud En las sagradas escrituras Nosotros vamos a Encontrar siempre Que Dios establece Una marcada Diferencia Entre lo que a él Le agrada Y lo que a él No le agrada Dios quiere que nosotros Aprendamos Que hay cosas Que no son Compatibles Con el Dios De los cielos Dios No es compatible Por ejemplo Con Lo que es Recto Y lo que no es Lo bueno Y lo malo La luz Y las tinieblas La bendición Y la maldición Estas cosas No son compatibles Delante De los ojos De Dios Por consiguiente Cuando nosotros Analizamos La escritura Nosotros vemos aquí Que Dios nos dice Nadie pone Remiendo De paño nuevo En vestido Viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace Peor La ruptura Bendito el nombre Del Señor Amados hermanos Existen aquí Dos comparaciones Importantes Que quiero Que nosotros Comencemos Considerando En esta hora La primera Es Recomendar Un paño Viejo Sobre uno Nuevo Nadie Puede hacer Eso La escritura La escritura Dice Que nadie Puede Tomar Un paño Viejo O un Remiendo Viejo Y ponerlo Sobre un Paño Nuevo Pues El resultado Sería La destrucción De lo Remendado Esa es la Primera Comparación Que quiero Que la tomemos En cuenta Porque la vamos A necesitar En el Desarrollo De este Tema La segunda Comparación Es colocar Vino Nuevo En Odres Viejos Pues esto Trae como Consecuencia Que los Odres Se revientan Y el Vino Se derrama Esta es La segunda Comparación Importante Para analizar Lo que es El tema De hoy Una voz De alerta En un año De rectitud Entonces dijimos Ahora Que estas dos Cosas Tampoco son Compatibles Nadie puede Entonces Colocar Un Remiendo Nuevo En un Paño Viejo Nadie Debería Hacerlo Porque entonces Se rompe El paño Nuevo Tampoco Nadie Debería Entonces Tomar Un vino Nuevo Y colocarlo En odres Viejos Porque entonces El odres Viejo No resistiría El efecto Del vino Nuevo Dios Nos está Preparando A nosotros Para cosas Sumamente Grandes E importantes En esta Hora Dios Está Preparando Esta Obra Para Lo último Que queda Sobre la faz De la tierra Nosotros sabemos Que los días Están Determinados Por Dios Para El regreso De nuestro Adorado Salvador Jesucristo Y el Señor Está Preparando Un pueblo En la redondez De la tierra Y el Ha de poner En nosotros En esta Última Visitación De Dios Sobre la tierra Va a poner En su iglesia Herramientas Poderosas Va a poner En la iglesia Tantas bendiciones Poderosas Sobrenaturales Que nosotros Tenemos Que saber Cómo vamos A usar Todo lo que Dios Está poniendo Sobre la iglesia Del cordero En este tiempo Ahora yo no sé Si usted está Preparado Para cosas Nuevas Y grandes De parte De Dios Yo quiero saber Cuántos Están Expectantes De cosas Nuevas Para este Tiempo Final Nosotros No podemos Estar Descuidados O desapercibidos En este Tiempo Porque de seguro Hermanos Amados Que este Es el Tiempo De una Visitación Poderosa De Dios Para la iglesia De Jesucristo En todas Partes Del mundo Y aunque Dios Las ha bendecido A ustedes Muchísimo Pero tengo Buenas noticias Para ustedes En esta mañana Todavía Esto no es Todo Todavía Vienen Cosas mayores Para la obra Aquí en Colombia Y la obra Y la obra en Colombia Ha de recibir Una mayor Visitación De Dios Porque Dios Tiene aquí Aleluya Muchos Ogres Dios Tiene aquí Muchos Recipientes Dios Tiene aquí Muchas Vasijas Dios Tiene aquí Instrumento Dios Tiene vidas Aquí Que Él Va a empezar A usar De manera Sobrenatural Para estremecer Poderosamente Esta nación Y esas vidas Están En medio Nuestro Cuantos lo creen En este día Cuantos pueden Darle un aplauso Al Señor Cuantos pueden Bendecir Su nombre Alabado El nombre De Jesús Amados Hermanos En el primer Caso La Biblia Nos habla De un Paño Nuevo En el Original Este Término Significa No Batanado Un Paño No Batanado Este Paño No Batanado Se Encoge Tan pronto Como se Como se Moja Y entonces El remiendo De dicho Paño Tira del Viejo Y entonces Se desgarra Y se Hace Peor La Ructura Estoy Considerando Esto Porque Es Importante Entender Que Lo que El Señor Tiene Preparado Para Todos Nosotros Como Como Vasijas Como Instrumentos Como Portadores De lo De Dios Tenemos Que Tener La Capacidad De Saber Recibir Lo que El Señor Quiere Poner En su Iglesia Lo que El Señor Quiere Poner En su Pueblo Entonces Tenemos Que Saber Que Todo Lo Nuevo Del Espíritu El Mover De Dios La Renovación De Dios Es Algo Tan Tremendo Porque En la Medida En que Nosotros Vamos Siendo Rectos Para Con Dios Y Nos Vamos Rindiendo En Esa Rectitud Entonces El Señor Dice Este Pueblo Yo No Lo Puedo Dejar Con Las Manos Vacías Este Pueblo No Lo Puedo Dejar Sin Entregarle Algo Este Pueblo Se Está Rindiendo Está Obedeciendo Mi Palabra Entonces Que Hace Dios Dios Dice Voy A Preparar Una Bendición Y Dios Está Pensando En Lo Que Él Tiene Preparado Para Cada Uno De Nosotros Él Está Programando Programando Una Bendición Para La Iglesia Programando Una Bendición Para Su Pueblo Aleluya En El Segundo Caso Hablando De Los Odres Estos Odres Que Son Cueros De Cabra Que Se Utilizaban Para Poner En Estos Odres Algún Líquido Importante En Algunos Casos Se Colocaba Aceite En Otros Casos Se Colocaba Agua Pero Aquí El Los Romanos Utilizaban Primero Unas Vasijas De Barro Luego Pues La Fueron Cambiando Y En Los Tiempos Bíblicos Exactamente En Los Tiempos De Nuestro Señor Jesucristo Aparecieron Estos Odres Que Eran De Piel De Cabra Estos Entonces Cuando Pasa El Tiempo Tienden A Endurecerse Es Es decir Pierden La Flexibilidad Y Entonces Se Resquebrajan Porque Ya El Tiempo Ha Pasado Ha Transcurrido Los Años Y Entonces Al Colocarle Un Vino Nuevo A Estos Odres Ocurre Que Estos Se Revientan Y Entonces Se Pierde El Vino Nuevo Que Se Ha Derramado Sobre Ellos Y Aquí Nosotros No Estamos Para Que Se Pierda Absolutamente Nada Nosotros Queremos Que Todo Lo Que Dios Tiene Aleluya En Su Soberana Voluntad Para Derramar Sobre La Iglesia Pues Nosotros Queremos Que El Señor Lo Derrame Que El Señor Manifieste Lo Que Él Tiene Para Nosotros Porque Nosotros No Queremos Dejarnos Quitar La Bendición No Pueden Haber Esa Un En Medio De Nosotros Que Se Dejen Arrebatar La Bendición Nosotros Estamos Aquí Para Aprovechar La Bendición Que Dios Tiene Para Nosotros Estamos Aquí Para Que Dios Envíe Lo Que Él Tiene Lo Que Él Ha Preparado Queremos Que Él Lo Empíe Queremos Que Él Lo Ponga En Cada Uno De Nosotros Porque Para Eso Hemos Venido Hemos Venido Con El Corazón Abierto Hemos Venido Con Una Gran Disposición Hemos Venido Preparado Y Le Decimos Señor Aquí Estamos Para Que Tú Envíes Lo Que Has Programado Para Nosotros Envíalo Ahora Envíalo Ahora Envíalo Tu Fuego Enví Tu Gloria Envía Tu Llama Porque Este Es El Tiempo De La Gloria De Dios Sobre Nosotros A Su Nombre Bendito El Señor Para Siempre Amados Hermanos Tomando En Cuenta Estos Dos Aspectos El Primero Que Tiene Que Ver Con Un Paño Nuevo Y El Segundo Con Un Odres Ahora Que No Puede Ser Viejo Que Tiene Que Ser Nuevo También Para Resistir Para Soportar Para Mantener El Contenido De Lo Puesto En Ese Odres Aleluya Entonces Amados Míos Pues El Señor Quiere Que Nosotros Aleluya En Este Tiempo Tomemos En Cuenta Esto Porque Este Es un Año Tremendo Este Es un Año De Rectitud Este 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 Es un Año Donde También El Señor Pedirá Cuentas Por Lo Que Él Nos Ha Entregado Él Pedirá Cuentas Por Lo Que Él Ha Puesto En Esta Obra Por Lo Que Él Ha Entregado A Cada Uno De Nosotros Él Pedirá Cuenta A La Iglesia Él Pedirá Cuentas A Cada Uno De Los Pastores A Sus Siervos Él Pedirá Cuenta Porque Este Es un Año De Rectitud Y Nosotros Tenemos Que Ser Responsable Con Lo Que Dios Nos Está Entregando En La Mayor De Los Casos Nosotros Venimos Y Le Decimos Señor Dame 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 Unción Dame Gracia Dame Sabiduría Dame Poder Dame Autoridad Y El Señor Tiene Todo Eso Disponible Para Nosotros Eso No Está Ajeno Para Nosotros El Señor Tiene Eso Todo Disponible Para La Iglesia Pero Después Que Él Lo Da Nosotros Somos Responsables De Lo Su Vida En Favor Su En Favor De Su Hogar En Favor De Su Vida Entonces El Señor Dice Yo He Puesto Tantas Cosas Pero Yo Quiero Hoy Gente Responsable Yo Quiero Hoy Gente Que A Valorar Lo Que Yo Estoy Entregando Lo Que Yo Estoy Poniendo Yo Quiero Gente Que A A Valorar Lo Que Yo Estoy Entregando En Este Tiempo A su Nombre Amados Hermanos Porque Los Odres Tienen Que Renovarse Porque Es Necesario Que Los Odres Entren En Una Etapa De Renovación Hermanos Míos Porque En Primer Lugar Un Odres Que No Se Renueva No Preserva Lo Que Dios Pone En Ese Odre Dicho De Otro Modo Es Un Odres Que No Garantiza La Preservación Del Contenido El Vino En Este Caso Hace Que Por Su Fermentación Entonces El Cuero Empieza A Estirarse Un Poco Y Esto Puede Reventar El Odres Y Entonces La Presión Del Vino Nuevo No La Soporta El Odres Viejo Y Una De Las Cosas Que Tenemos Que Tomar En Cuenta Es Que Nosotros Estamos Estamos Preparados Por Dios O Debemos Estarlo Para Soportar Presiones Fuertes A su Nombre Sea La Gloria La Segunda Razón Por la Cual Los Odres Deben Ser Renovados Es Porque Se Van Tornando Caducos Y Entonces Se Envejecen Y No Están Actos Para La Exigencia Del Nuevo Vino La Tercera Razón Es Porque Se Vuelven Rígidos Se Endurecen Pierden La Elasticidad Y Esto Permite Que Se Rompan Fácilmente Los Odres Amados Hermanos Esto Nos Parece A Nosotros Como Cuando Un Líder O Un Creyente Está En La Obra Pero No Entiende Que Hay Que Entrar En Un Proceso De Renovación Profunda Que No Podemos Estar Sin Metas Sin Propósitos Que No Podemos Estar En La Obra Sin Entender Lo Que El Señor Ha Determinado Hacer Con Cada Uno De Nosotros Que Estamos En La Obra Pero El Señor Dice Yo He Determinado Hacer De Ti Una Vasija Util He Determinado Hacer De Ti Algo Diferente He Determinado Poner En Ti Algo Especial Algo Mayor Que Lo Que Hoy Tienes Pero Que Ocurre El Creyente La Persona Que Está Recibiendo Esos Tratos De Dios Tiene Que Ir A La Altura De Los Requerimientos Divinos Porque Dios Empieza a Obrar Y a Tratar De Una Manera Consecuente Y eso Y eso Hace Que Nosotros Tenemos Que Entrar En Ese Propósito Maravilloso Del Señor Cuanto Dicen Amén Cuanto Bendicen El Nombre De Jesús No No Pueden Ser Entonces Odres Sin Renovación Tienen Que Ser Odres Renovados Ahora Lo Bueno De Los Odres Nuevos Es Que Son Vasijas Que Están Actas Para Recibir Algo Algo Mayor Para Resistir Para Soportar Para Pasar Por Aflicciones Para Pasar Por Momentos Difíciles Estos Odres No Son Los Que Se Devuelven Por Cualquier Cosa Hay Odres Que El Señor Empieza A Bendecir Y Empieza A Llenar Empieza A Usar Pero En La Medida En Que Dios Pone En Ellos Una Bendición Especial Pues Entonces Ellos Después No Saben Cómo Bregar Con Todo Lo Que Dios Ha Puesto Sobre Ellos Hermanos Míos El Odres Que Se Ha Renovado Es Un Odres Que Está Preparado Para Enfrentar Un Sin Número De Batallas Un Sin Número De Conflictos De Dificultades Que Que Le Van A Presentar Pero Él Está Renovado Es Como El Águila Que El Águila Necesita Renovarse Entonces Este Odres Renovado Este Odres Nuevo Él Está Preparado Él Sabe Que Lo Que Contiene Dentro Es Valioso Que Lo Que Está Dentro De Él No Es Cualquier Cosa Que No Se Consigue Tan Fácilmente Que Él Lo Ha Recibido Y Ha Tenido Que Buscarlo Con Lágrimas Pero Alabado Sea Dios Él Sabe También Que En El Momento En Que Lo Recibe Entonces Él Está Preparado Para Pasar Por Situaciones Muy Difíciles De Allí Que Vemos Creyentes Que No Lo Saca Corriendo Cualquier Demonio Que Cualquiera No Lo Saca Del Camino Que Cualquiera No Lo Desvía De La Verdadera Vocación Ellos Están Preparados Y Ante Todo Eso El Diablo Dice Este Hombre Está Lleno Este Hombre Está Renovado Este Instrumento Está Lleno De Poder Quisiéramos Derribarlo Y El Enemigo Traza Un Plan Pero Dios Ha Trazado Uno Primero Con Él Primero Dios Ha Trazado Un Plan Ha Trazado Un Propósito Y El Diablo Dice Hay Que Derrumbarlo Hay Que Quitarle Lo Que Tiene Pero Dios Dice Yo Primero Vine Y Puse Sobre Él Mi Gloria Puse Sobre Él Mi Presencia Yo Puse Mi Gloria Yo Puse Mi Gloria ¿Cuántos Tienen Esa Gloria? Ahora Usted Cree Que Está Preparado Para Enfrentar La Batalla Yo No Sé Con Que Batalla Usted Ha Venido O Que Batalla Está Librando Pero Dios Te Dice Yo Te He 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 Nuevo Para Que Aguante Para Que Resista Dios ¡Oh Dios! Eres Una Vasija Preparada Por Dios Estás Preparado Por Dios Y Aunque El Diablo Quiera Destruirte Pero Dios te ha preparado para que venzas Dios te ha preparado para que derribes el gigante Tú vas a derribar el gigante que se ha levantado contra ti Ese gigante que se ha levantado contra ti No es más poderoso que el que está en ti El que está en ti es poderoso o no es poderoso Es grande o no es grande ¿Cuántos creen que Él es grande? ¿Cuántos alaban al poderoso? ¿Cuántos alaban al eterno? A su nombre Tú estás preparado para eso Sobre ti no hay cualquier cosa Sobre ti hay algo grande Yo no sé si tú lo sientes Pero Dios ha estado derramando aquí algo tremendo Hay algo que el enemigo dice ¿Por qué pusieron eso en esta vacía? ¿Por qué pusieron ese don? ¿Por qué llamaron a este? ¿Por qué lo escogieron? ¿Por qué lo pusieron aparte? Ay Dios, Dios te ha mirado primero Dios te ha visto primero Dios te escogió Y tú no lo sabías todavía Tú no lo sabías Pero Él te vio Él te escogió Y nadie puede arrebatar lo que ahora hay en ti Nadie lo va a quitar Nadie puede quitar lo que ahora hay en ti Nadie, 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 nadie Nadie lo quitará Porque Dios ha puesto en ti Vino nuevo Eres vino Tienes la presencia Gloria, gloria, gloria Dios se está llenando Dios va a llenar aquí Aquí hay gente que Dios necesita Aquí hay gente que Dios necesita Para esta hora Para este tiempo No dejes pasar No dejes pasar la visitación de Dios No dejes pasar el fuego No dejes pasar la gloria No dejes pasar la unción Que está cayendo Está cayendo Está cayendo No la dejes pasar ahora No la dejes pasar ahora Aprovechala Aprovechala Es para ti Es para ti Esa unción Es para ti ahora Recibe, 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 recibe Recibe ahora, recibe ahora Olvídate del tiempo Toma lo que Dios tiene para ti ahora Toma lo que Dios tiene para ti ahora Toma lo que Él te ha entregado Toma lo que Dios ha puesto sobre ti Aleluya Recibe lo, recibe lo ahora Recibe lo Gózate en lo que Dios te ha dado Tienes que ser un odre nuevo Porque Dios necesita gente recta Gente recta en esta hora Gente recta en este año Allí está Dios poniendo Allí está Dios poniendo Tu prueba Aleluya El Señor te dice Esa es mi Aleluya Esa es mi ayuda Viene mi ayuda Te doy mi ayuda ahora Recibe la El Señor te da la ayuda Tómala Recibe la hora Recibe la hora Recibe la hora Padre en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Tú recibes la gloria Ahora Señor pon los dones ahora aquí Pon los dones ahora Confirma llamados Confirma llamados ahora Aquí se está moviendo la gloria de Dios Aquí se está moviendo la gloria de Jesús Recibe, recibe, recibe No temas, no temas Estás sintiendo algo grande Pero no temas Hay un fuego que se está metiendo ahora Hay un fuego Hay un fuego Recibelo Recibelo ahora Recibe ese fuego Recibelo Recibelo ahora Recibelo ahora Tómalo, tómalo, tómalo ahora Gózate Gózate en la bendición Él lo ha puesto sobre ti Deleítate en el Señor Deleítate en el Señor Señor ahora en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Que tu palabra Que tu presencia Que tu unción Que tu espíritu Ahora llene Llene Llena ahora Llena ahora Llena ahora Padre Santo En el nombre de Jesús Envía tu gloria Envía tu gloria Oh Señor Gracias Gracias por la vida Que están allí Que están tocadas Que están tomadas Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Chau 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 Chau